Buenos días, tú que no eres el Evangelio, te lo cuento un momento. El Señor está hablando a un montón de gente, debería ser una muchedumbre y se deberían hacer muchas preguntas, igual que te las haces tú y que me las hago yo, sobre la fe, sobre este misterio de la presencia de Dios en nuestra vida. Y el Señor en el Evangelio lo que les dice es, yo soy el pan vivo y el que come de este pan tiene vida eterna y soy el pan que se entregará hasta la muerte, que entregará la vida por vosotros para que tengamos en su resurrección nuestra propia resurrección. Y entonces hace un discurso tremendo sobre la Eucaristía, sobre la comunión. Estamos en mayo, mes de las comuniones. Qué buen momento para rememorar y recordar nuestra primera comunión. ¿Tú te acuerdas de la tuya? ¿Qué pensaste, qué sentiste, qué viviste? Posiblemente nada de esto. Lo viviste más como una fiesta con mucha, bueno, mucha cosa externa. Pero aún así, aunque tú no te des cuenta, Jesús ya habitó en ti a través de la comunión. Fíjate qué cosa tan tremenda y tan bonita. Gracias. 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 Gracias.